Hola, saludo cordial para todos nuestros seguidores. Hay tensión en el mar de China Meridional. Beijing ordenó hundir barcos extranjeros que no tengan las debidas autorizaciones para transitar en estas aguas que son reclamadas como propias. Fuerzas aeroespaciales rusas pierden un helicóptero en el norte de Siria. Vladimir Putin ordenó una planificación estratégica para Rusia para que tenga un futuro próspero y ser modelo a nivel mundial. Colombia acusa a Venezuela de espiar en la frontera con drones violando el espacio aéreo cafetero. Venezuela le responde a Iván Duque. Bombarderos de Estados Unidos atacan en el lejano oriente. Y Donald Trump volvería a ser mandatario de los Estados Unidos en las elecciones del 2024, dice una reciente encuesta. Y esto tiene con dolor de cabeza a los demócratas. Los invitamos para que se queden en el desarrollo de las noticias aquí, en Noticias de Última Hora. Aquí está el desarrollo noticioso para hoy. Estas son las noticias más relevantes de hoy. Mucha atención amigos de Noticias de Última Hora. Los medios en Arabia están informando que un helicóptero militar ruso fue derribado en el norte de Siria. La agencia de noticias Al Arabiya informa que un helicóptero militar ruso fue destruido en el norte de Siria y que volaba en el área de operación militar turca, rama de olivo, dirigida contra los kurdos sirios. Se informa que el helicóptero militar ruso fue derribado en las afueras de la provincia de Siria, de Asaka. Sin embargo, la agencia de noticias árabe Al Arabiya no proporciona más detalles. Las tropas turcas chocaron contra un helicóptero ruso que volaba en el cielo sobre la provincia de Asaka, se informó. Aparentemente, uno de los helicópteros de las fuerzas aeroespaciales rusas, anteriormente en la zona del asentamiento de Al-Dardara, se había visto, según informó la agencia de noticias siria North Press Agency. Sin embargo, la publicación informó que los helicópteros rusos disparaban con éxito a las trampas de calor, como resultado de lo cual estas últimas lograron evadir los misiles turcos. Al mismo tiempo, los líderes de las fuerzas aeroespaciales de Rusia se negaron a comentar datos sobre lo que es esta publicación de estos portales en el Oriente Medio. No existe hasta el momento evidencia o refutación sobre esta información, dice Avia.pro. Bueno, vamos a analizar un poco el tema de China y el mar de China meridional. Sobre esto que está candente, está caliente, con la nueva ley que presiona al gobierno de China para defender sus aguas territoriales. Y es que ustedes ya conocen que desde el 1 de febrero entró en vigor una nueva ley que otorga a la Guardia Costera de China la capacidad de usar una fuerza letal contra embarcaciones extranjeras en aguas disputadas del mar de China meridional. Según el informe del Pentágono, que data del 2020, el CCG se ha convertido en, según los expertos militares, en la fuerza de la Guardia Costera más grande del mundo, en la fuerza contra los barcos japoneses alrededor de las islas Sensaku, que es el grupo de islas que en estos momentos se encuentran deshabitadas en el mar de China oriental, administradas por Japón y que China afirma como propias. Estamos hablando de Diaozhou, Paracel, entre otras islas, pero aquí debemos hablar de los cientos de barcos chinos. Y aquí se incluyen los de la Guardia Costera, los de la Armada y a menudo que ingresan a las aguas alrededor de estas islas, a veces comportándose de manera agresiva como parte de las operaciones de la zona gris de China y que han sido denunciados por Japón. La parte más preocupante de la ley es el artículo 22 que autoriza al CCG, estamos hablando de la Guardia Costera, a tomar todas las medidas necesarias, incluso el uso de las armas cuando la soberanía nacional de China, los derechos soberanos y la jurisdicción están siendo infringidos ilegalmente por organizaciones extranjeras o individuos en el mar en el artículo 20 de la ley. Pero presten mucha atención amigos de noticias de última hora a este dato, según se ha establecido, la ley de China autoriza a la Guardia Costera demoler edificios, estructuras y diversos dispositivos fijos o flotantes construidos por extranjeros en áreas marítimas de las islas bajo jurisdicción del Dragón Rojo. Estas disposiciones no son nuevas, muchos guardacostas y agencias de seguridad marítima operan bajo reglas similares. Indonesia o como por ejemplo Malasia, hunden habitualmente en sus aguas buques pesqueros extranjeros, algunos de ellos chinos. El riesgo del conflicto sigue siendo muy real, principalmente porque la Guardia Costera está implementando la nueva ley en el territorio en disputa. Las aclaraciones y las órdenes que ha dado Xi Jinping como presidente de China podrían llevar realmente a alentar a que los capitanes de los barcos chinos a las reglas más antiguas con moderación, porque las autoridades chinas no estaban completamente seguras de qué condiciones serían apropiadas para usar la fuerza o realizar cualquiera de estas acciones. Ahora, con claridad, se brindan estas regulaciones. Estos comandantes de las aguas pueden sentir que a su juicio tendrían derecho a responder a los incidentes mucho más rápidamente y con mucha más fuerza que en el pasado para defender la soberanía nacional de China y eliminar las fuerzas hostiles del camino. Y es que miremos un poco con qué cuenta la Guardia Costera de China a la hora de una disputa en sus aguas territoriales. Y es que investigando un poco, la Guardia Costera posee más de 130 grandes barcos de patrulla, cada uno de los cuales desplaza más de mil toneladas, lo que lo convierte, como mucho, en la guardia costera más grande del mundo, según un informe que ha entregado el Pentágono en el 2020. Para los expertos y los analistas, los barcos también se encuentran entre los más armados, los más grandes y los de mejor rendimiento de cualquier guardia costera. Solo dos barcos de la clase Chateau pueden manejar más de 10 mil toneladas, más que un crucero de misiles guiados estadounidenses. La mayoría de las patrullas de la Guardia Costera de China también pueden transportar helicópteros. La Guardia Costera de Japón es mucho más pequeña, con solamente tres embarcaciones que se desplazan de más de mil toneladas y su capacidad para usar la fuerza letal está severamente restringida, lo que significa que a veces necesitarían llamar a las fuerzas de autodefensa marítima y aérea de Japón para que resistan. Japón ha dado a conocer su descontento con la nueva ley. Y el ministro de la Defensa de Japón dijo que sería absolutamente inaceptable. El mayor temor es un encuentro, un conflicto creciente con las fuerzas marítimas de China. Cientos de barcos de la milicia marítima china podrían moverse a las islas Sensaco y ser interceptados por la Guardia Costera de Japón. En lo posible y en respuesta, la Guardia Costera de China podría ser ordenada para que abra fuego, obligando a las fuerzas de autodefensa marítima y aérea japonesas en respuesta, poniendo potencialmente a la presencia de la Armada y la Fuerza Aérea de China en riesgo de una Tercera Guerra Mundial. Japón trabaja a toda marcha para evitar un panorama como el de la Segunda Guerra Mundial y la Guardia Costera de Japón mantiene su presencia constante y responde rápidamente a las incursiones alrededor de las islas Sensaco. También acompañan a los barcos de la Guardia Costera de China. En lugar de confrontarlos agresivamente y a veces llaman a sus aviones de la Fuerza Aérea para sobrevuelos, Japón está desarrollando capacidad de militares en respuesta a la amenaza de China. La Guardia Costera de Japón planea adquirir 12 barcos patrulleros más grandes para 2023, lo que eleva su flota a 75. La Fuerza Marítima Japonesa también planea adquirir barcos nuevos y avanzados, más pequeños, más baratos y fáciles de construir. Esto incluiría 30 fragatas de la clase FM, de los cuales el Kumano. Se lanzó en noviembre pasado y se espera que se contrate en 2022. La Fuerza Marítima Japonesa espera tener 22 de estas fragatas para 2032. La Armada Japonesa también está ampliando sus helicópteros de clase 2 Insumo de Izumo, que se está convirtiendo para transportar casas F-35. Y Japón también está mejorando su arsenal de infantería, construyendo bases en el sureste y aumentando su arsenal de casas F-35 con planes para construir un caza furtivo nativo. También han creado la unidad anti-amfibia que ha sido creada para la guerra en las islas e inspirada por el cuerpo de Marines de los Estados Unidos. Pero en estos momentos es difícil para Japón ganar el juego de números con China, que tiene más recursos, tiene más capacidad industrial. Además, miremos que la guardia costera más grande del mundo la tiene China y también tiene la Armada más grande. El problema aquí para los japoneses son simplemente que son superados en número y con menos armas. Las crecientes incursiones marítimas y aéreas por parte del Dragón Rojo están dejando rezagados, están dejando atrás a los barcos de guerra, aviones y pilotos de Japón. Sin embargo, Tokio no está solo y aquí entra a jugar el verdadero apoyo que le pueda prestar el Pentágono Occidente a Japón. Y es que Estados Unidos tiene la obligación de un tratado de acudir en defensa de Japón y el presidente Joe Biden, el secretario de la Defensa, Leo Austin, y también estamos hablando que el secretario de Estado, Antony Blinken, dijeron que el tratado se aplica a las islas Senkaku. Cita, estamos de acuerdo con la comunidad internacional sobre la soberanía de Senkaku y apoyar a Japón. Obviamente, en esta soberanía, instamos a los chinos a evitar acciones utilizando sus barcos de la guardia costera que podrían conducir a errores de cálculo y posibles daños físicos y materiales, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, el 23 de febrero. La nueva ley china envió su propia guardia costera para vigilar a China y entrenar con la guardia costera japonesa, dijo el portavoz del Pentágono, John Kirby, el 23 de febrero. Con esta nueva ley china, han enviado su propia guardia costera para vigilar los movimientos de los buques chinos y entrenar con la guardia costera japonesa, la Armada de los Estados Unidos. Los F-35 de la Infantería de la Marina de los Estados Unidos también pueden operar desde portaaviones de los helicópteros clase Izumo. Después de convertirse en la nueva guardia costera de China, la ley ciertamente agrega un nuevo nivel de complejidad a las tensiones en el mar de China Oriental. Pero los esfuerzos de Japón y la Alianza de Estados Unidos. Japón representa desafíos para China y una pared a las intenciones del país comunista con su proyecto de expansión y quitar del camino a Occidente y a los países que estén en desacuerdo con sus políticas internacionales. Vamos a continuar con más información. Putin ha ordenado en las últimas horas una planificación estratégica para asegurar que Rusia tenga un futuro exitoso y un futuro próspero. Así como lo están escuchando, Vladimir Putin en las últimas horas ha dicho B, necesito un futuro próspero para Rusia. O sea que ha ordenado lo que es la preparación, la fundamentación de una política que se base a nivel estatal sobre la planificación estratégica y el desarrollo de una economía próspera. Una economía en donde Rusia tenga un sistema íntegro y equilibrado. Esto se dio durante una reunión del Consejo de Seguridad y el presidente Vladimir Putin también dijo que esta tarea tiene como razón la creación de planes, programas modernos a través de su gobierno afinados y apuntados al resultado concreto que dispongan a los órganos del poder, a la sociedad civil en general y a los negocios a trabajar en una lógica unida y buscar conseguir metas de prioridad conjuntamente por el bien exitoso y próspero futuro de Rusia. Mucha atención porque Colombia en las últimas horas dice que una aeronave no tripulada del ejército venezolano violó el espacio aéreo y Venezuela también le responde. Se trata, según las informaciones que se conocen, de un Orland 10 de fabricación rusa que ingresó el sábado al sur del curso del río Cauca, según la Cancillería colombiana. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Colombia dijo que una aeronave no tripulada del ejército venezolano estuvo en el espacio aéreo colombiano violando la soberanía aérea y se trata de un Orland 10 de fabricación rusa que ingresó al sur en el curso del río Cauca que sirve como límite entre los dos países en inmediaciones del municipio de Arauquita, reza un comunicado de las autoridades. La Cancillería colombiana dijo que rechaza contundentemente este hecho que viola la soberanía nacional y las reiteradas provocaciones de parte de la dictadura de Nicolás Maduro y aseguró que el país seguirá fiel a su tradición de afecto, hermandad, solidaridad y respeto por Venezuela, pero va a continuar informando a la comunidad internacional sobre estos hechos violatorios a nivel internacional. Por su parte, Bradimir Padrino López, que funge como ministro del Poder Popular en la defensa de Venezuela, declaró en su cuenta de Twitter que a Caracas le cuesta mucho tomar en serio el hilo conductor que describe la narrativa guerrerista colombiana para, según él, enlodar el diálogo entre el gobierno y la oposición en México y hace pensar que los superorganismos de inteligencia vecino pasaron de custodiar la producción y el tráfico de estupefacientes al consumo. El alto funcionario bromeó diciendo que su país no se sorprenderá sin la próxima entrega, Bogotá acude a expedientes alienígenas de ovnis completados con Venezuela para justificar la guerra de las galaxias y así validar la intervención norteamericana para salvar el mundo. Sean serios, están quedando muy mal, concluyó. Previamente, la Fuerza Nacional Bolivariana ensució el 21 de septiembre la violación del espacio aéreo venezolano por parte de un dron tipo Hermes perteneciente a la Fuerza Aérea Colombiana a través de un comunicado divulgado por la FAN en su sitio web que detalla que el hecho fue registrado el 20 de septiembre a las 16 y 48 horas de la tarde en la hora colombiana. Mucha atención porque un bombardero estadounidense B-52H realizó un ataque en el lejano oriente con detalles inesperados de la interceptación. Ayer, por parte del caza ruso SU-35 del bombardero estratégico estadounidense B-52 permitieron establecer que el avión militar estadounidense voló a propósito hacia la frontera rusa participando, practicando ataques con el lejano oriente y las Fuerzas Armadas Aeroespaciales de Rusia en las bases en esta región del país. Al final, se sabe que no se envió un caza ruso SU-35 para interceptar el bombardero estadounidense B-52H sino tres aviones de combate de este modelo a la vez. Además, se hace notar que es la ruta del vuelo del bombardero estratégico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se asumía primeramente que el bombardero B-52H de Estados Unidos voló de una base aérea en la isla de Guam hacia Norteamérica a juzgar por la información a través del grupo Telegram Haunters Not. Después de la aparición de un grupo de tres cazas rusos, el bombardero de Norteamérica, haciendo vuelos a unos cientos de kilómetros, dio la vuelta y se doblegó en la ruta de regreso. Esto indica que el vuelo fue intencionado y durante el mismo se practicaron ataques en el territorio ruso. Por su parte, no se han pronunciado acciones. Por su parte, no ha habido declaraciones por parte de los Estados Unidos y en los próximos días, o probablemente ahora Rusia, dará una respuesta simétrica con respecto a estas acciones por parte de los bombarderos estratégicos en las fronteras. Ok, vamos a cambiar de noticias. Continuamos con más noticias internacionales. Vamos a cerrar con esta nota. El expresidente Donald Trump sería el próximo presidente en Estados Unidos con una amplia ventaja sobre Joe Biden revela una última encuesta. De acuerdo a una encuesta realizada por Rasmussen, el expresidente Donald Trump ganaría una carrera presidencial tanto a Joe Biden como a Kamala Harris con un amplio margen. La reciente encuesta fue realizada a mil probables votantes entre el 21 y 22 de septiembre y tiene un margen de error de menos tres puntos porcentuales. Constaba de tres preguntas. La primera era si veían como una buena idea de que Trump se postulase para las elecciones presidenciales del 2024. Y ante esta pregunta, el 48% dijo que sí contra un 44% que dijo que no. La segunda pregunta era a quién votarían en el caso de que si hoy fueran las elecciones presidenciales y los candidatos fueran Joe Biden y Donald Trump. El expresidente Trump salió ganador con 51% de los votos contra el 41% que obtuvo Biden. La tercera pregunta era similar a la segunda, salvo que los candidatos eran Kamala Harris y Donald Trump. Y nuevamente, el exmandatario ganó la contienda con una ventaja de 13 puntos porcentuales. Trump obtuvo el 52% de los votos contra el 39% que obtuvo la actual vicepresidente. Cada vez se habla de una posible postulación de Donald Trump para la presidencia del 2024 y se puede ver en las encuestas que lo dan como ganador dentro de una buca interna republicana con un amplio margen. Casi 6 de cada 10 republicanos, según el análisis, votarían para que el expresidente Trump sea candidato para ocupar nuevamente la Casa Blanca de acuerdo a una encuesta realizada por Harvard Caps Harris Poole, según reportó The Hill. Ninguno del resto de los posibles candidatos republicanos para postularse a la próxima presidencia logró llegar al 15%. En segundo lugar quedó el ex vicepresidente Mike Pence con un 13%. En tercer lugar quedó el ascendente gobernador de Florida, Ron DeSantis, con un 9%. Y en el cuarto lugar quedaron empatados el senador Marco Rubio y la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, con un 3% cada uno. Todos quedaron muy lejos del 58% obtenido por el expresidente Donald Trump. Se señala que viene teniendo el expresidente mítines. El 25 de septiembre fue algo apoteósico. Viene en Yonhwa otro mítin para el 9 de octubre. Y por otra parte, teniendo en cuenta el electorado general, no solamente los republicanos en Trump, Trump muestra dos polos opuestos entre los encuestados, ya que tiene un 48% de opinión positiva y un 47% negativa. A su vez, miremos que el 51% de los encuestados creen que Trump fue mejor presidente de lo que es Biden y un 49% creen que Biden es mejor presidente de lo que fue Trump. Mark Pence cree que los índices de popularidad del expresidente se dé a dos puntos. El primero, que no es el actual presidente, y el segundo es que ya no está en algunas redes sociales de las cuales lo sacaron. Es más, él cree que la red social de Zuckerberg hizo el favor de sacarlo de su plataforma y que eso lleva un 48% favorable sin precedentes, dijo Penn. La encuesta se realizó del 15 al 16 de septiembre sobre una base de 1,578 votantes, de los cuales 490 son republicanos, con un margen de error del 4% de esta encuesta que se dio a conocer a través del público. Y estamos dándola a conocer a través del canal Blaze. Llegamos a la parte final de nuestro video. Ustedes muy amables y muchísimas gracias por llegar hasta acá, por su apoyo. Recuerde dejarnos un comentario que es importantísimo para la cobertura del video. Los invitamos, si son nuevos en nuestro canal, activar la campanita roja de notificaciones, suscribirse a nuestro canal, y si cree que es de utilidad este video, los invitamos a darle manito arriba. Muchas gracias. Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo contenido. Saludos para nuestros suscriptores en el mundo.